Soy un pe arrojado a la arena, una manzana con el corazón desmenuzado. Los gusanos me roen la carne por dentro y cuando muera ya nadie se acordará de mí. Una mujer, una madre casa. Nadie pondrá mi nombre a una estrella. A un planeta. Nadie pondrá mi nombre a una estrella. 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 Gracias.